Hola que tal, mi nombre es André y bienvenidos a mi videoblog Hoy día es lunes Y tengo clases así que me estoy yendo para allá Vamos, acompáñenme Acabamos salir al break y aquí estoy con Julio que sea loca por salir El video El sol está de punamar y estamos esperando A las chicas de mi grupo para que salgan del baño Que se demoran un montón Salimos al break y se van al baño Y vamos a seguir como todos los lunes Respect a comer ¿A dónde? A tambo No me pagan nada Pero bueno Acá nomás se me navide Va a salir eso Todo sale Oye, no ha venido Astrid No ha venido Astrid No, no, no ha venido Astrid Oye, ¿sabes qué? Dijeron que Astrid parecía fumada en el video Porque sale como que todo el rato Así bienvenida y se arriba, ¿no? Sí, parece que se hubiera fumado su video Tú que la conoces, que la intimidad Oye Hola Ay, está claro Ay, está claro a Belén Oh, en este trabajo con la Belén no ha fastidiado nada No, ni siquiera he participado Ni siquiera ha fastidiado Yo y él nada más Ahora sí me llevo yo todo el crédito Y para colmes puse Hasta las 12 de la mañana Qué mínimo Y esta es la prueba viviente de que ya la Navidad se acerca Con el Tom Tambo Para que pase en el Julio Sí Ay, qué lindo bebé Ay, para que te veas bien ¿Qué me pasó en la boca? Alguien puso en sus dedos así La profesora Ah, profesora Ah, profesora Profesora, venga, venga, venga Venga, venga, venga Venga, venga, venga Profesora, no, pero ahora Ha hecho su intento de aparición A fin, a fin de ciclo Bueno, le presento a mi profesora Ay, Dacher Como yo soy toda una eminencia de YouTube Entro a todos los locales con lentes O sea, cualquier cosa Yo con lentes aquí Y yo con lentes Porque soy una Soy de eminencia de YouTube Eduardo, que llega recontra tarde 15 minutos antes 15 minutos antes de la clase ¿Y cómo llega? ¿Y cómo llega? ¿La vez pasaste? ¿Te arrochaste? ¿No quisiste grabar? ¿Qué fue, Eduardo? El que Julio es una envidiosa ¿Te animas a cantar algo? ¿Por qué estás bien? No Otro momento acá Bueno, ya llegué a mi casa Llegué Y vine acá Hace rato a mi abuela Y mi abuela me recibió con esto Que lo había encontrado Este es un cuadernillo Uy De ella Cuando era escolar Voy a cambiar de la posición de la cámara Para que lo puedan ver todos Ya, es un herbario Que ella preparó en el colegio Esto Esto Del año 1960 Con ella estaba en cuarto año De secundaria Y ella hizo este armario Básicamente Lo que es Es un ¿Cómo decirlo? Es donde Hay plantitas Que va coleccionando Y está lindo O sea, es una Para mí Es una reliquia Porque es parte de mi historia Y lo quería compartir con ustedes Y me parece lindo Porque mi abuela es muy dedicada Ella es profesora Y entre hoja y hoja De donde están cada una de las plantas O de las hierbas Hay como una hojita de canátula Está lindo Bueno, aquí sigo Sigo chequeando el herbario Está hermoso Aparte de que tiene bastante tiempo Está muy bien conservado No está dañado Wow Hay cada Cada cosa Mire, por ejemplo Este es el algodón Ay, quiero Vearlo Ella ha armado todo esto Y está muy bien conservado Y me he quedado impactado Lo estoy chequeando Y me he quedado impactado De la manera como ella Lo ha hecho Con la dedicación Que lo ha pegado Todo muy perfecto Muy bien calibrado Para que Ha pasado tantos años Y sigue intacto O sea Si bien es cierto Hay alguna que otra hojita Despegada por ahí Pero Pero no es más No están dañadas Ni nada por el estilo A mí me gustaría volverlo Arreglarlo un poquito Porque como le dije antes Es parte de mi historia Y me encantó el gesto De mi abuela De Llegué a la casa Y me esperé a mi hija Mira Porque Ella sabe como que A mí Aparte de que Es algo interesante Para poder mostrar en mi blog A mí me encanta Me encanta esto Siempre estoy buscando Como que la foto de la familia Y cuando me encuentro Con tíos que no veo mucho Le estoy preguntando Cómo pasó y tal Porque a mí Me identifica Siento que Esto es parte de mi historia Y entonces Me ha encantado Le agradezco una vez más A mi abuela Gracias Bueno yo Me puedo pasar la tarde Hablando De todo esto Porque está realmente Lindo Precioso Muy bien conservado Miren Esto Esta es una de las hojas Que está más intacta Es más Podría decir Que está intacta Porque las otras hojas Como que están picadas Pero esta no Está intacta El material Aún sigue ahí El pegamento Pegó muy bien Salvia de flores rojas Es el título Y está todo muy detallado El tallo La flor La hoja El pialo O sea Está lindo Precioso Quiero No sé si le habrán puesto nota Al final de esto Quiero chequearla Que nota le pusieron Esto A ver Buen trabajo Le pusieron Lindo Es un trabajazo De hecho No identifico bien la nota Pero Debe ser una muy buena nota Ya Aquí está mi abuelita Abuelita en más Que lindo su trabajo Me he quedado impactado Que lindo ¿Usted en qué colegio estudió? En el Juana En la gran unidad escolar Juana Larco de Darmes De Miraflores Que lindo Y me estaba contando Que fue toda una Una experiencia O sea Toda una aventura Conseguir cada una De las hojitas Que están en este cuadernillo ¿No? Sí Y tiene No está todo muy bien Escúcheme Y dígame Usted tiene dos amigas Inseparables Que estudiaron con usted Y yo las conozco Las conozco Ellas son Mi tía Amalia Y mi tía Gladys Gladys Y mi amiga Hilda Santiago Esteban Sí Que estuvo en su cumpleaños Un gran abrazo Para ellas dos Y junto con ellas Buscó las plantitas Para hacer este Sí Nos fuimos a las chacras A buscar Cuando entiendo que antes Habían chacras ¿No? Sí pues Yo me quedo maravillado Y digo ¿Pero cómo han podido Conseguir todo esto? Y también me comentó De que hizo una caja De insectos Una caja de insectos Que también se quedó En la exposición Para el colegio Como mejor trabajo Donde tiene todas Donde tiene todas sus prácticas Y separatas Y cosas de cuando Ella estudiaba También me enseñó Otra caja bien bonita Donde ella Como les comenté Ella es profesora Donde tiene guardadas Las cartas Y pequeños recuerditos Que sus alumnos Le iban regalando Y fue genial Y en eso Que me quedé Conversando con ella Me puse a conversar También con mi abuelo Mi abuelo me contó Que antes escribían Con plumas Luego cómo evolucionó La pluma fuente Y tal Mi hijo De que yo había nacido En la época de la maravilla Porque ya nací yo Cuando existía el lapicero Y bueno Tiene mucha razón Bueno entonces En toda esa charla Mi abuela me hizo recordar De que ella me había regalado Este libro Que tengo ahorita en mi poder Este libro Es de física Y lo bonito Y interesante No de física no De filosofía Y lo bonito Y lo interesante Es de que este libro Le perteneció Al papá de mi abuela Aquí Está firmado por él O sea Él estudió filosofía En la universidad Y le perteneció a él Y es un libro Bastante extenso Bastante bonito Que te explica a detalle Todo lo Lo de la filosofía Y cómo funciona Parte del cerebro Y está lindo Ahorita voy a buscar aquí Lo estuve chequeando Después de regresar De la casa de mi abuela Y Me quedé Impactado Porque tiene como que Ilustraciones Del cerebro humano Y todo ese tipo de cosas Tiene Tiene varias ilustraciones Y entonces Es lindo Y recuerdo que Esto mi abuela Hace bastantes años Me lo regaló Se lo quise mostrar Para que Para que vean De que Lo importante que a veces Es guardar Es guardar Esos pequeños detalles Porque al final Termina siendo El recuerdo De tu familia O sea De hecho Esto fue El papá de mi abuela Mi abuela se lo regaló A mi papá A mi Y luego A ver Recapitulo Esto fue El papá de mi abuela Se lo regaló A su hija Y su hija Que es mi abuela Ahora Me lo regaló A mi Y yo lo guardo Con mucho cariño Y con mucha Con muchas ganas De poderse enseñar Algún día No sé A mi hijo O a mi nieto Y regalárselo Está de hecho Bastante Bastante Cuidado Me gustaría Ponerle un forro Y tal Para que se conserve Aún mejor Y al pasar Esto Es del año 1931 Entonces Sobre que han pasado Ya bastantes años Un montón de años Tiene más que una sola hoja Despegada Suelta Y no está Ni siquiera picado Ni nada por el estilo Así que Lo estoy guardando Con mucho cariño Bueno amigos Hasta aquí el video Del día de hoy Hoy ha sido un vlog Bastante emotivo No emotivo para mi Sino que he recordado Muchas cosas He visto Parte de mi historia Porque al final Esto termina siendo Parte de mi historia Un toque vintage También ha sido Y bueno Así le doy fin Al video del día de hoy Espero que les haya gustado Y si ustedes también Guardan Con mucho anhelo Algún recuerdo O algo que utilizó Su papá Su abuelo Su tatarabuelo Háganmelo saber Háganmelo llegar Y guárdenlo con mucho cariño Porque les repito Que es parte de su historia Nos vemos mañana Cuídense Chao